Música Queridos y queridas Hermonautas Hoy hablaremos sobre el uso medicinal del nopal Opuncia ficus indica Es una cactácea muy 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 común en toda la América Latina Todo el sur de Estados Unidos Todo desde luego, todo el México Desde luego dirán Ah, pero nopales, este que nos va a decir de nuevo Es una comida del campo Craso error, porque los nopales tienen muchísimas propiedades interesantes para la salud La primera es que contienen 27 metabolitos diferentes Todos preventivos de cáncer De diferentes tipos de cáncer Quiere decir, poner a, quiere decir, involucrar a los nopales en su dieta Es algo importante Hay varias maneras en que podemos consumirlos Número uno, pueden ser cocinados en agua Pueden ser guisados Pueden ser incorporados a los licuados Por ejemplo, hacemos nuestro jugo de la mañana Y podemos añadirle Por ejemplo, una penquita así chiquita Simplemente la limpiamos con cuchillo Para no tener las espinas Y la portamos en pedacitos Y la incorporamos en el licuado Esto va a tener enormes beneficios de nuestra salud El nopal contiene 23 metabolitos secundarios Antioxidantes Son sustancias que requerimos en nuestra vida Principalmente para no envejecer Claro, todos vamos a envejecer Pero envejecer más lentamente El nopal contiene 17 metabolitos anti hipercolesterolemico Quiere decir que consumo frecuente de nopal Baja niveles de colesterol malo en el cuerpo 13 de los metabolitos del nopal Son vasodilatadores Quiere decir que aumentan el tamaño de nuestras venas Y eso ayuda a bajar de manera importante la presión alta Mucha gente tiene presión alta Y no sabe cómo bajarlo Bueno, nopal es una de las soluciones No mencionamos que el nopal también se puede consumir En forma de cápsulas Quiere decir, el nopal deshidratado Como cápsulas A veces hay personas que se les dificulta Que no les gusta la baba o el nopal Bueno, quiero que sepan que la baba Es precisamente lo que contiene Los metabolitos curativos propios para buena salud Y entonces hay gente que cuando prepara el nopal Simplemente le añade agua Lo lavan, quitan la baba para que quede solamente la fibra La fibra ayuda Ayuda a descongestionar el intestino grueso Pero tiene una mínima acción bioquímica En cuanto al contenido de los metabolitos secundarios También el nopal contiene 12 sustancias antiúlcera Para quienes tienen úlcera deben saber Que un jugo de nopal Ayuda enormemente a la cicatrización de las úlceras Rápida cicatrización Y también equilibra la demasiada acidez en el estómago Claro, todos debemos tener acidez en el estómago Porque esa ayuda a predigerir la comida Y también sirve de filtro Para que no entren bacterias y hongos patógenos En nuestro cuerpo Para que sean destruidos Por el ácido clorhídrico Que todos tenemos en el estómago Pero demasiada acidez Puede ser también dañina Porque ella carcome el recubrimiento del estómago Llega hasta la carne Y ahí empieza a producir Perforaciones Úlceras Tumoraciones Así es que Ni muy baja acidez en el estómago Ni muy alta acidez en el estómago Es buena Y el nopal ayuda a equilibrarlo El nopal contiene 11 metabolitos antidiabéticos Tal es así Que el polvo de nopal deshidratado En cápsulas Forma parte de la fórmula obligada Para quienes son diabéticos Y quieren disminuir los índices de azúcar en su sangre El nopal también contiene 11 sustancias anticatarratas Pero dirán Ah, tengo que ponerme algo en el ojo No, 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 no Las sustancias se incorporan en nuestro cuerpo Al pasar por el proceso digestivo Y previenen la formación de las cataratas en los ojos El nopal es ligeramente diurético Y esto ayuda enormemente Junto con el contenido de la fibra A las personas que quieren bajar de peso Y no quieren esforzarse demasiado Ya saben que las dietas locas Y mucho ejercicio Bueno, simplemente Incorporen el nopal a su dieta Así a diario Ponenlo en diferentes formas Si quieren preparar Nopalitos con huevo Nopalitos en taquitos Con cebolla Con ajo Jugo